Gran número de personas con habilidades diferentes participaron en la campaña de certificación médica. Vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Cortés Varas, médico acreditado por el CONADIS para poder certificar discapacidad y el mismo que nos ha permitido su presencia para poder facilitar y hacer más accesible la certificación a las personas con discapacidad para que eviten el estar desplazándose hacia la ciudad de Escope. Estos datos servirán para actualizar el padrón de personas con discapacidad. Primero es para tener actualizada la data de las personas con discapacidad toda vez que luego de transcurrir un año es necesario contar con una actualización, la misma que hoy a través del internet nos permite que esta información viaje en tiempo real hacia los diferentes ministerios del gobierno y a partir de ahí las personas puedan ser tomadas en cuenta para que puedan participar de todos los programas sociales que el estadio tiene para estas personas. Además, servirá para acceder al programa social contigo. Ah bueno, esto justamente es uno de los programas sociales que ha creado el Estado, que es el programa contigo o que también se conoce como la pensión no contributiva para personas con discapacidad. Como les explicaba y les decía, esta información que viaja en tiempo real a través del ministerio sirve para verificar y clasificar a las personas para que vayan obteniendo el requisito que establece la norma para ser considerados y ser beneficiarios de esta pensión no contributiva. Luego viene el tema del empadronamiento a través de la unidad de focalización para hacer su clasificación socioeconómica y el resultado de ello es para que la persona sea considerada. Ya tenemos en Casa Grande cuatro beneficiarios de este programa. ¿Cuánto van a cobrar? El beneficio de este programa es de 150 soles mensuales que perduren el tiempo hasta que en algún momento el Estado decide cerrar el programa. Mientras tanto, ellos quienes están resultados beneficiarios están gozando de esta pensión. Este es uno de los primeros pasos y requisitos para recibir su carnet de Conadis.